A tener mucho cuidado con los colectivos, no una sino varias bandas vienen operando bajo esta especie de camuflaje de taxi colectivos para secuestrar, golpear y vaciar las cuentas de sus víctimas. Los mantienen retenidos bajo amenaza durante todo el tiempo que les tome extraer hasta el último centavo de sus cuentas para luego ya soltarlos. Pero por supuesto, después de una terrible paliza y de haber estado todo el tiempo con una pistola en la cabeza. Edith Eves y Juan Carlos Vera nos traen el testimonio exclusivo de varias de esas víctimas. ¿Qué pensaste en ese momento, Luis? Pensé en mis hijos. No valía la pena, ¿no? O sea, simplemente retiré el cangurro y se lo entregué. Yo le digo, no me hagas daño, ahí tiene la plata. Sí, pero no vayas a gritar, no digas nada, me dice, porque acá mismo te mueres. Me dijeron que me iban a matar, que me iban a dejar en un destampado, si no colaboraron. ¿Apuntándote con el arma? Claro, en todo momento yo sentía el arma en los dos lados. Fueron unos momentos bien dramáticos, traumáticos en el instante, porque te ponen un revólver en la cabeza, ya uno tiende a mover la cabeza y no sé si la va a disparar o no. Momentos de terror que marcaron sus vidas, secuestrados y asaltados durante largas horas, amenazados por la frialdad de un arma que puso sus vidas en el vilo del miedo y la muerte. ¿Pensaste que ibas a morir en algún momento? Claro, estaba en el caso. Fueron momentos de bastante miedo. Paré al taxi con el letreo que decía kilómetro 22. Ya perdiste mucho gordo, me mentó la madre. Me dice, si tú haces algo, ahorita te mueres acá. Sácate el canguro y no grites, no digas absolutamente nada. Largas horas de angustia, agresión y violencia vividas a bordo de un taxi colectivo. Secuestrados, golpeados y amenazados de muerte por peligrosas bandas que utilizan a mujeres como señuelos de confianza. Me inspiró confianza, había una señora delante con un bebé cargado, por eso que subí. Increíble las cosas, cómo sucedieron. La señora dio confianza, pero es parte de ellos, creo, del cómic. El chofer llamaba Javier para Javier Prado. Esta noche, en Panorama, bandas criminales camufladas bajo el letrero de taxis colectivos. El lejano escondite donde tenían secuestradas a sus víctimas, mientras vaciaban todo el dinero de sus tarjetas de crédito. Acá tomo el colectivo. Se apareció el auto, yo subo al colectivo, confiado en la dama que está delante, atrás baja el que estaba ahí, sube el otro y entonces yo me siento en el medio. Y ahí avanza, más o menos ya cruzando en el semáforo, ahí me sacan el arma. Y así empezó a escribirse un terrible episodio de agresión para Roberto Guaitaya, quien ese día salió de su trabajo en independencia para dirigirse a la avenida Javier Prado. Sentado al lado de dos hombres y detrás de una mujer, era la inocente víctima rodeada de delincuentes armados. Y me sacó un arma, me sacó un arma a la pierna, ¿no? Me dice, esto es un asalto, no te muevas. ¿La persona que se sentó a tu derecha, supongo? A mi derecha, a los dos. ¿Los dos sacaron un arma? Los dos, sí, los dos. Esto es un asalto, es un robo. Empezaron a sacar todo, todo lo que es mi dinero, en todo momento me insultaban, me dice, no te muevas, 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 no te muevas. ¿Qué te encontraron? Lo que es dinero en efectivo. ¿Cuánto tenías en efectivo? 400 soles en efectivo. Tómame, tenía que estar cerrado a los ojos, cierra los ojos, no me mires, no me mires, no quieres que los mires para nada a ellos. ¿Te insultaban? Claro, que se amenazaban en dispararme, sin caso les miraba. Los minutos eran interminables, dos armas apuntaban directo a la vida, ya que el hombre que no se resistía a nada, amenazado de muerte y golpeado, mientras el vehículo viajaba por las calles de Independencia, era solo el comienzo de lo que le esperaba. ¿Dónde tenían el arma ellos? Me tienen uno en la pierna y el otro me tienen acá en el estómago. En el estómago. Sí, yo solamente quería salir de ahí, lo único que quería salir de ahí vivo, nada más. ¿Pensaste que ibas a morir en algún momento? Claro, todo el momento. Fueron momentos de bastante miedo. Está generado una especie de trauma. Sí, no estoy tranquilo, no puedo manejar, bien complicado, ¿no? Me dejó un trauma terrible, ¿verdad? El miedo está aún latente en su memoria, al recordar que su vida quedó en manos de cuatro despreciables sujetos que podían acabar con él en cualquier momento. Su calvario se agudizó aún más cuando los delincuentes encontraron sus tarjetas de crédito. Primero me hicieron que en tarjetas haga yo no sé la clave, igual no me creían y me golpeaban. Y el del BCP, dame la clave, ¿cuántos tienes acá? me dijeron. Como me estaban presionando, me estaban golpeando, me amenazaban en dispararme. Tenía que decirle la clave, ¿no? Yo solamente me suplicaba, ¿no? Por favor, déjenme, y le di la clave. Luego los delincuentes trajeron a Roberto Guaitalla a esta esquina de Palau, ubicado en San Martín de Porres. Aquí ellos ingresaron a un cajero y le robaron todo su dinero. Ya con las claves, la delincuente bajó para hacer los retiros de la tarjeta de Roberto, mientras él continuaba secuestrado en el interior del vehículo, esperando despertar de esta pesadilla que no tenía cuando acabar. Mientras la mujer estaba acá en este banco retirando su dinero, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Cómo lo tenía usted? Yo estaba encañonado, yo estaba encañonado con las dos armas. ¿Le decía en cargo usted mientras estaba ahí? Claro, que siga hablando, ¿dónde había más dinero? La chica baja y se va a hacer los retiros, regresa al auto ya con el dinero. Ya, pero en los movimientos que usted hace hay tres retiros. Hay uno de mil soles, hay uno de 500 y uno de 200. En total, la mujer retiró 1.700 soles de la tarjeta de la víctima. Todos sus ahorros destinados para pagar los estudios de su hijo. Según este reporte del banco, los delincuentes realizaron tres retiros, uno a las 8 y 40 de la noche, luego a las 8 y 43 y finalmente retiraron 200 soles a las 8 y 44. Lo llevaron luego a otro banco, pero constataron que Roberto no tenía dinero. Excusa para golpearlo aún más. Horas después de haber recorrido las calles de Independencia y San Martín de Porres, lo liberaron en una calle desolada. Me dijeron que no voltee, tú no vas a ser más rápido que una bala, me dijeron. Si ellos no voltearon, si fueron. Guaitaya no es el único que fue secuestrado y asaltado por esta banda que tiene en su haber. Más de siete denuncias, las mismas personas, el mismo modus operandi. Ella le caracterizaba los documentos y sacaba los DNI y las tarjetas. ¿El arma? ¿El arma de fuego? ¿El que te apunta con el arma de fuego? El señor manejaba, ella rebuscaba los documentos. ¿Era también te amenazaba, güey? Él con misuras y todo lo demás. Y él es el que se dedicaba a revocar. Él estuvo secuestrado 24 horas. Prefiere mantener en reserva su identidad y nosotros la respetamos. Mientras los delincuentes retiraban el dinero de sus tarjetas, cautivo en esta pequeña casa en los cerros de Puente Piedra. Los cuatro salían fingiendo ser un colectivo, el chofer, la dama adelante como copiloto y atrás los dos sujetos. Al momento que se detenían, pues la clásica que hacen, ¿no? Baja el que está pegado al lado derecho y le dicen, no, yo voy a bajar una cuadra o dos cuadras más adelante para que puedan convencer al pasajero a que suba al medio. Luis Gamarra salía de su trabajo en Independencia con la ilusión de encontrarse a solo unos días de su boda. Cuando la mala suerte lo hizo toparse con la misma banda, llevaba el dinero para la compra de los anillos de matrimonio. Paré al taxi con el letreo que decía kilómetro 22. Estoy un poco desconfiado, voy a ser, pero como vi una señora ahí con una bebita sentada adelante, ¿no? En el asiento de atrás había un señor y al pegado había otro joven de mediana estatura. Entonces abrí yo la puerta del carro para sentarme al costado, ¿no? Pero el del medio me preguntó, ¿a dónde vas a bajar? Voy a bajar en la avenida Velasco Alvarado. Entonces, no, 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 yo me voy hasta el 22. Sube, sube tú al medio. Y para mala suerte mía, yo a la semana siguiente me casaba. Entonces había retirado dinero alrededor de 400 soles para pagar la mitad de los anillos y para el alquiler también del terno y del vestido de novia. Traía un canguro que ya no lo tengo y en ese canguro tenía el dinero. El taxi colectivo que se dirigía al kilómetro 22 de la Panamericana Norte agarró un desvío ni bien ingresó al distrito de Comas. Allí los delincuentes lo amenazaron con un arma. El hombre, el hombre con textura gruesa que está al costado mío, sacó una pistola y me la pone ahí en el estómago. Yo traía a mi canguro, traía el canguro con el dinero que había retirado del centro comercial del cajero, ¿no? Me dijo, ya perdiste, este gordo me mentó la madre. Me dice, si tú haces algo, ahorita te mueres acá, me dijo. En todo momento, Luis tenía un arma apuntándole las entrañas. Las amenazas llovían y los golpes se agudizaban al ver que no tenía más que entregar a sus captores. ¿Qué pensaste en ese momento, Luis? ¿Quiénes son mis hijos? Dinero no valía la pena, ¿no? O sea, simplemente retiré el canguro y se lo entregué. Yo le digo, no me hagas daño, ahí tiene la plata. Sí, pero no vayas a gritar, no digas nada, me dice, porque acá mismo te mueres, mi hijo. Recuerda los momentos de angustia y desesperación al saber que su vida estaba en manos de estos sujetos que lo tenían secuestrado, viajando por calles donde todo transcurría ajeno a la pesadilla que vivía allá adentro. Yo estaba en el medio del colectivo, el señor que estaba al costado me lo puso acá a la pistola. ¿Y el del otro lado, tú decías algo? Que no oiga nada, que me quede callado y un montón de groserías que no lo puedo mencionar. Impotencia de no poder hacer nada frente a ese tipo de gente, ¿no? El dinero contra este sacrificio que tú te lo ganas. O sea, su bien. Después de una hora, 60 interminables minutos, al ver que Luis no traía consigo sus tarjetas de crédito, los delincuentes se lo arrojaron del vehículo sin piedad. El chofer apuraba justamente acá cuando me dejaron a sus cómplices, le decía, ya de una vez, de una vez, rápido, rápido. Los apuraba y una vez me botaran del carro, ¿no? El que estaba sentado a mi costado se baja, el del costado mío es donde me empuja, ¿no? A la bola del otro subió y el carro arrancó y me ablanazaron que no gritaran. Como en ese momento, señorita, yo estaba en shock, lógicamente que me quedé callado, ¿no? Basta escuchar la crueldad que usaron comunos para describir la ferocidad en historias similares. Estas bandas utilizan la inocencia de un supuesto bebé en brazos de su madre, una tierna escena que no es más que el anzuelo de la confianza para captar a sus víctimas y suban sin temor a un taxi colectivo. Yo lo agarré aquí, hasta recuerdo un station vago, color blanco, y me dirigí a Wilson. Agarró esta ruta para el túnel, ¿no? En la parte de adelante recuerdo que estaba una señora con un bebito. Y eso es lo que te da confianza, agarrar los carros, ¿no? Para atrás había un joven. Y ya, pues, yo subo tranquilo. Pero en el camino sube otro también, otro pasajero, otro joven. Y antes, mucho antes de llegar al túnel, se desvía como una L. En el paradero La Hacienda de San Juan del Urigancho, Juan José Torreblanca tomó un taxi colectivo rumbo a la avenida Wilson. En el trayecto se da cuenta que el resto de pasajeros era parte de la banda. Estaban sentados atrás, uno de ellos saca revólver. Me dicen que es un asalto y el otro comienza a meterme las manos al bolsillo y quise forcejear la cosa. Uno de ellos me agarra, pues, ¿no? el cuello y encima del otro agarré con la gacha, me golpeé el cerebro. Y me apuntan, ¿no? Que no me mueva, porque si me muevo van a meter un balazo, me dijeron. Y yo justo estaba llevando un dinero para poder pagarle un préstamo a mil soles. Sin poder ver a dónde iba, apuntado con un arma rodeado de delincuentes. En el trayecto, iban rebuscando sus bolsillos hasta sus medias, exigiéndole que entregase más dinero. Al ver que no tenía tarjetas de crédito, incluso pretendieron ir a su casa. Y me preguntaron si tengo más dinero guardado en la casa, tarjetas en mi casa. No, no tengo tarjetas. Fueron unos momentos bien dramáticos, traumáticos en el instante, porque es que te ponen un revólver en la cabeza. Uno tiende a mover la cabeza y no sé si la va a disparar o no. Le quitaron todos sus objetos de valor y mil soles en efectivo. Alrededor de 20 minutos, este empresario estuvo secuestrado a merced de unos delincuentes que luego lo arrojaron del vehículo. Me dio un golpe, me patearon también, prácticamente cayéndome del auto. Arrancaron con fuerza, se fueron. Me sentí bien feo, bien horrible. Es como que vuelves a nacer. Una misma modalidad de asalto y varias las bandas a bordo de falsos taxis colectivos que recorren toda la capital. Una de estas fue detenida hace seis días. Los carroñeros. Esta es la banda que aquí han capturado. ¿Quién es el que le apunta con el arma? El de acá tenía el al lado izquierdo, acá al lado derecho. El de barba estaba al lado izquierdo de usted. Y este de acá, al lado derecho. Y esa era la chica. La chica, claro. Tiene solo 18 años. Ella es Angélica Cárdenas Quispe, alias La Gata. Confesó en qué consistía su trabajo. ¿Pues yo querías sacar el dinero? Sí, sacar la plata. O este... No, no, porque ellos eran los que agarraban. ¿Cómo había agraviado que tú también los intimidabas? ¿Nunca decías eso? No, yo no. Sí, ellos fueron los que hablan. Todo le rindó. ¿Cuánto te dieron? En tu primer robo, ¿cuánto te dieron? 400. Y lo demás, ¿cuántas veces te dieron dinero y qué cantidad? Igual, ¿quienes? ¿Quienes? No, no, sí, no, no. Los carroñeros de Ventanilla fueron capturados por la división de robos de la delinquir e increíblemente a los minutos liberados por la Fiscalía. Afortunadamente, recapturados por la división de secuestros y ahora en prisión preventiva. Robos le pone a disposición de la Fiscalía y la Fiscalía los libera. Los libera, nosotros los libera los cuatro. Nosotros los volvimos a coger a los cuatro porque teníamos ya esta evidencia que habían participado en ese tercer paso. Estos delincuentes están en diversos distritos al acecho de nuevas víctimas. Privan de la libertad bajo amenazas e insultos inmersos en el delito de robo y secuestro. De terror. Y algunos fiscales, una vez más, liberando a pesar de todo el prontuario que exhiben, que muestran todos estos detenidos. Si no se da una colaboración mucho más estrecha entre la policía o en todo caso, pues ya superan todas sus diferencias. No habrá lucha contra la delincuencia que realmente funcione en nuestro país y vamos que nos hace falta.